En tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos Porque tú eres el motivo de nuestra adoración A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti Pues es solo para ti Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos Por quien eres, lo que has hecho y lo que harás Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos Tu grandeza, tu bondad Y en tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos Y por eso levantamos la voz y el corazón a ti La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos Porque tú eres el motivo de nuestra adoración A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti Pues es solo para ti Levantamos nuestras manos y tu nombre adoramos Por quien eres, lo que has hecho y lo que harás Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos Tu grandeza y tu bondad Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos Eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad Eres rey y nos postramos, tú eres Dios y proclamamos Tu grandeza y tu bondad Y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza y tu bondad